Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy en una serie de programas de aquí desde su casa, FINDES, su servidor amigo José de Jesús Millarufé, que va a estar ahorita al pendiente de esta cápsula. Vamos a hablar de las innovaciones del SAT 2017. ¿Qué es lo que pretende la autoridad con relación a estos nuevos comprobantes? Más para que tengan una idea. Vamos a procurar ir profundizando cada vez más. Bien, esto que van a ustedes a ver en posproducción, es un documento de la Secretaría de Hacienda, Servicio de Emisión Tributaria, que nos proporcionó a algunos representantes, en su caso, su servidor de la Cámara de Comercio. ¿Qué quiere lograr el Servicio de Emisión Tributaria con la modernización de la factura electrónica? Dice, busca contar con información de calidad que permita a la Administración Tributaria, ¿qué es lo que quiere? Prellenar declaraciones y pedimentos. Van a observar ustedes que ahora, con todo lo que nos va a pedir, pues ya va a venir prellenado el documento. Y eso prellenado es, ya va a haber un ingreso, independientemente de los momentos, ya va a haber una deducción, que vamos a aclarar más adelante, en qué consiste la nueva situación. ¿Qué quiere? Para que ellos tengan ya esa documentación, y lo único que falta es checar nuestra contabilidad electrónica, junto con nuestros comprobantes, y, bueno, posteriormente casi venga una pre-liquidación. También quiere alinear los procesos, responsabilidad y economía digital. Eso de alinear los procesos es porque la autoridad ya nos quiere como encasillar a una serie, en un solo carril, ya sea que seamos comerciantes, o que seamos industriales, o que seamos prestadores de servicio, independientemente de eso. Y dice que es una economía digital, pues ha de ser para ellos, porque para todos ustedes van a ver que todo esto, ahora van a necesitar un experto que maneje esta situación, y un experto en inventarios, ya avanzaremos. Eliminar declaraciones informativas, ¿para qué? Si ya lo tiene la autoridad, ¿no? Al momento de la documentación, bueno, pues ya vamos a tener esa eliminación de la declaración. Vamos a tener un montón de problemas, si ya haremos alguna cápsula, para ver el CFDI del complemento de nómina. Que eso está, queridos amigos, que ni la propia autoridad lo entiende, lo entiende perfectamente, y eso nos puede constar a varios. ¿Qué quiere también? Simplificar emisión de la factura electrónica y eliminar errores. ¿Cómo quiere eliminar los errores? Pues resulta que ya vamos a empezar a llenar nuestro comprobante con claves, con números. Ya no va a ser una camiseta, o ya no va a ser una botella de tequila, o una caja, o no. Ahora ya nos va a hacer una clave específica, en la cual nos va a encuadrar. Entonces, ahora hay que tener nuestro inventario perfectamente bien clasificado. Dice, simplificar la contabilidad electrónica, ¿para quién? Para nosotros, para nosotros se nos complica. Nada más recordemos una situación. El artículo 28 del Código Fiscal de la Federación nos habla de la contabilidad electrónica. Es importante recordarles a ustedes que la contabilidad electrónica es para efectos fiscales. Estos, estos. O sea, obviamente tenemos que recorrer sobre una brecha que todos vamos a caminar sobre ella dependiendo lo angosto, lo ancho que sea, con razón de las normas de información financiera. De alguna forma, todos utilizamos las normas de información financiera. Así es de que simplificar la contabilidad. Diseñar modelos de riesgo consistentes. ¿Cuáles son los modelos de riesgos consistentes? A ver, ustedes que se dedican a la prestación de servicios de hospedaje, ¿cuáles son los riesgos más persistentes que se encuentran ahí? Pues a lo mejor que la mayoría se pagan efectivo, que el control de las que se hospedan no es el adecuado. Recordemos que hace mucho tiempo, bueno, teníamos lo que era por parte del gobierno de los estados, un libro de registro de pasajeros. Entonces, ese modelo de riesgo es, al momento de estar encasillados, nos van a determinar qué vamos a hacer. Oye, yo tengo un restaurant, un bar. Ah, bueno, ¿cuál sería el riesgo? Pues mira, ahora me tienes que decir cuántas botellas de licor compras y de qué litraje, o sea, ¿cuántos mililitros? Porque así sabemos que por cada botella de 750 mililitros, pues salen 12 copas. Facilito. Y entonces, automáticamente, tenemos la forma de entrada, la forma de salida, un inventario inicial, un inventario final, y lo que falta, pues no está declarado. Entonces, ya se podrán ustedes imaginar este famoso riesgo persistente. Diálogo concreto con los contribuyentes durante la auditoría. Esto es una mentira. Acuérdense que todo se va a hacer a través de, pues de internet, de nuestro buzón tributario. Eso que dice diálogo de contribuyente, lo vimos muy claro cuando hicimos la declaración anual de las personas físicas. Efectivamente, hacíamos una cita, nos sentaban con unas personas que nos auxiliaban a llenar la declaración anual, que no tenían ni la más remota idea de los que se les preguntaba. En fin, pero bueno. Implementar acciones de combate a la corrupción. Obviamente, al achicar estos controles, pues nos vamos a dar cuenta si fue pago en efectivo, si fue con tarjeta de crédito, de débito, de servicios. Y obviamente, cuál es el ingreso, cuál es la deducción, cuál es el origen y cuál es la aplicación de ese dinero. En fin, como ven ustedes, eso es lo que quiere lograr el Servicio de Administración Tributaria. Más adelante, en nuestra siguiente, en nuestra siguiente presentación, también la autoridad dice, ¿cuáles son las novedades? Dice que la nueva versión de la factura electrónica cuenta con las siguientes características. poquitas, incorpora 46 reglas de validación, 46 reglas nuevas de validación. Incluye 17 catálogos, que en un próximo programa vamos a analizar estos catálogos para que sepan ustedes que hay conceptos que van a ser arriba de 30 y tantos mil. Dice que son 19 campos menos, verificación del RFC del receptor y no permite el uso de números negativos. Esto es porque la negación o la parte que va a deducir, pues tenemos que emitir un comprobante por devolución, descuento, modificación. Y no permite de manera parcial el registro de conceptos en valor cero. Hay que tener mucho cuidado porque recuerden ustedes que hablando del IVA, obviamente hay IVA de cero. Entonces habría que ver qué nos dice la autoridad. ¿Cuáles serían las reglas de validación? Dice, valor registrado debe corresponder a los registros del catálogo tasa u cuota. Coincidir con el tipo de impuestos registrados en atributo de impuestos y el factor que corresponde con el tributo del factor. ¿Qué quiere decir? Ya ven que al rato dice el producto, el importe y viene el impuesto que se va a cargar, ya sea el IVA o el IEPS. Bueno, si hablamos del IEPS o hablamos del IVA, pero hablemos del IEPS, pues vamos a encontrar 15 o 16% diferentes. Entonces, tenemos que aplicar el por ciento que va al producto que estamos enajenando. O sea, ya no vamos a poner directamente la cantidad, sino vamos a poner un registro, un código, un código como lo marca esta lámina que ustedes están viendo en su laptop. Bien, reglas de validación. Ah, qué barbaridad. Otra de las reglas. Dice que el uso del CFDI dice que éste dará a esa factura al receptor del CFDI conforme a la clave del catálogo de uso del comprobante. Le vamos a poner una G si es un gasto, una I si es un ingreso, una D si es una deducción y una P por definir. Ya se podrán ustedes imaginar cuando ustedes vayan o manden a una persona a adquirir un producto o un servicio y le diga al que está en el mostrador. Oye, ¿me quieres decir cuál es dentro de estas reglas de validación para qué vas a utilizar el comprobante? ¿Va a ser un ingreso? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser un gasto? ¿Va a ser una deducción? ¿Va a ser una inversión? ¿Qué va a ser? No sé, déjeme hablar por teléfono y mientras atrás una fila de personas esperando a ver a qué horas se terminan de usar esas claves. Entonces, hay que llevar ya prellenado para qué es esto. Bien, tenemos otro, tenemos un catálogo de productos o servicios. Ya el producto o servicio que podría ser, que podría ser, como lo ven ustedes en su lámina, podría ser lavado, cerveza, vino, refresco, bueno, esas ya se van a manejar por clave, ya no se van a manejar por otra cosa que diga refrescos, ahora es una clave o vino, ahora se tiene que utilizar una clave. Bien, tenemos el otro, la de clave, la de clave de unidad. Esta clave de unidad es para que nos digan qué unidad va a ser, o sea, va a ser centímetros, metros, yardas, una docena, una gruesa, o sea, ya vamos a utilizar también una clave específica. También nos pide la autoridad un formato de estructura, este formato de estructura que ven ustedes ahí, vamos a poner el RFC del receptor que debe cumplir con la estructura siguiente, tres o cuatro letras, seis dígitos por el año, mes y día, dos dígitos para distinguir el RFC a partir del nombre y un dífico, obviamente el dígito verificador. Además, se valida que el RFC se encuentre en el servicio de inversión tributaria. Ya no se vale inventar, oye, ¿de quién es? Pues agarra un hombre, agarra el directorio, me han platicado, agarra el directorio telefónico e inmediatamente ponlo, ah, ah, ya dame ese inmediatamente a la hora de ponerlo, lo identifica la autoridad y entonces es cuando va a decir, sale, esta estructura está bien, este RFC del receptor es correcto y está vivo, está vivo, entonces se está gastando, si no está dado de alta y no está pagando impuestos o hay discrepancia fiscal, ya se podrán imaginar. Bien, hay otra en la cual hay una preautorización de montos altos, una preautorización de montos altos, ¿de acuerdo? Cuando el monto de las facturas sea elevado, se debe solicitar la confirmación al PAC, quienes asignarán un folio de autorización, lo mismo cuando los tipos de cambio son demasiado bajos o altos en relación al valor del mercado cambiario. Vamos a ver más adelante en alguna otra cápsula que ya tenemos diferentes monedas y con relación a esas monedas, pues obviamente ya no, ya nos van a dar el cálculo automático de lo que es, ya no vamos a ajustar nosotros, ¿eh? Bien, ¿qué otras novedades tenemos? Bueno, primero, incluye información del uso que el receptor dará al comprobante, como ya les dije, ¿para qué lo quieres? Identifica con base a un catálogo los bienes mercancías que serán facturados, elimina la información del domicilio del receptor, nunca le había solicitado el código, así es que no era necesario, disminuye el riesgo de cometer errores de captura y ser sancionado por ellos, permíteme tantito, si no tengo codificada mi inventario, dime qué clave voy a poner, imagínense una ferretería, ¿qué les parece? 10 mil productos, 11 mil 20 mil productos, a ver si los tiene todos catalogados para que el señor que venga diga, oye, quiero unos tornillos de tal medida, con tal dimensión, con tal, la cabeza donde sea tornilla, ya ven que hay determinadas formas, etcétera, bueno, y entonces que esté codificado para que los mismos tornillos que compré, con, restando los que vendí, la diferencia es el inventario que tengo, para que tengan ustedes una idea, para apoyar en el proceso de registro de información en la factura, se publicó el 28 de febrero de 2017, una guía en el portal del SAT, ya veremos más adelante esa guía en otra cápsula para que tengan ustedes una idea, bueno, y obviamente, obviamente, la veremos aquí en los cursos que estamos dando aquí en la fundación, bien, vamos a ver ahora con todo esto también por parte, por parte de la autoridad, ya que este documento es de la autoridad, cambios al complemento de nómina, de una vez como un, como un adelantito, incorpora información contenida en declaraciones de sueldos y salarios, lo que es la DIN, en 2018 para declaraciones que ya no serán presentadas, no, las vamos a presentar pago a pago, complemento a complemento, independientemente del timbrado, acuérdense que cada pago que sea salario, automáticamente se tiene que hacer un complemento, si yo voy a emitir un CFDI al día 31 del mes o 30 del mes, tiene que ser la suma de todos los complementos del dinero que salió, que se le expidió al trabajador, entonces ya le preguntaría a la autoridad qué vamos a hacer con los inventarios que ella está, que no, le acaba de caer el 20. Campos para registrar datos de jubilaciones, indemnizaciones, acciones, títulos, subsidio al empleo, compensación de saldos a favor, casos específicos, vamos a ver que hay nóminas especiales, aparte de las nóminas normales, que sería la PTU, el aguinaldo, la indemnización de un trabajador. Tenemos en el catálogo reglas de validación y los formatos de estructura para registros de información, una sección de subcontratación para ser utilizado por las empresas que prestan servicios de subcontratación. Autoridad, según el artículo 15 del trabajo, subcontratación es aquellos que dependen de un mismo contrato primo y la subcontratación no depende de un contrato primo, salvo la mejor opinión si es que la autoridad me está escuchando o ve este clip. Identifica al patrón cuando se realizan pagos a trabajadores por jubilaciones, pensiones a través de un tercero, ¿de acuerdo? Podría ser verbigracia un fideicomiso también en el caso de la nómina. Bien. Dentro de este complemento de recepción de pagos tenemos que establece el modelo de facturación para el pago en parcialidades. Se vuelve loca la autoridad con este pago en parcialidades desde las reglas misceláneas y desde la propia, la propia, el propio artículo 29A fracción séptima inciso B del Código Fiscal de la Federación que ahí nos marca si ustedes lo leen minuciosamente que resulta que en pago en parcialidades no debo de en el primer comprobante de trasladar el IVA por separado. Habría que ver qué dicen los requisitos de las deducciones, ¿no? porque si esto es para efectos fiscales pues me va a servir para el traslado y recuerden que si está grabado bueno, pues si está grabado va a ir incluido el IVA pero la persona que lo pretenda aducir no lo va a poder decir. Facilita la conciliación de pagos de facturas y pagos. Detalla la cantidad que se paga e identifica la factura que se liquida. Cumple con el requisito que registra la forma de pago en la factura y evitar la cancelación de facturas que ya han sido pagadas. Acuérdense que también ahora va a haber otro comprobante que es la aceptación de la cancelación de un comprobante. Correcciones deberá realizarse emitiendo un CFDI de egresos por las devoluciones, descuentos y bonificaciones por eso no admite los números negativos y porque al expedir un comprobante es un ingreso. Entonces que va a servir para pagos provisionales y yo pretendo pretendo deducir pues tiene que a partir de un comprobante. Bien. Modalidades de cancelación estas modalidades de cancelación. Primero la factura electrónica que haya sido pagada total o parcialmente no se podrá cancelar sin autorización del receptor. Acuérdense que hay reglas misceláneas y ya está hablando de 72 horas. El problema es que si es el sábado o si es el viernes y no trabajan sábado y domingo a ver a qué horas empiezo yo a hacer este problemita y más si se junta con el fin de mes. En fin, yo creo que tendrían que venir cosas para arreglar, reglas para arreglar esto. Ya ven que con las reglas se arreglan todo. Dos, las facturas se podrán cancelar sin necesidad de confirmación del resto del receptor. ¿Cuándo? Cuando sean ingresos hasta 5 mil pesos. Se emita por concepto de nómina de egresos o de traslado. De nómina, imagínense, pedir la autorización de un trabajador. que amparen retenciones e información de pagos por concepto de ingresos exceptuando al contribuyente del RIF. Sean emitidas a través de mis cuentas del SAT y sea un CFDI de operaciones realizadas con el público en general, o sea, con el RFC genérico. Cuando sean emitidas a través de residencia en el extranjero y cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas siguientes a la expedición. Y tres, las facturas restantes podrán cancelarse siempre y cuando cuenten con la aceptación del receptor. Autoridad, pues no que tú manejabas todo esto, no que tú controlabas todo esto, ¿quién autoriza? Tú. ¿Quién autoriza la cancelación? Tú. Lo que tú no quieres es hacer lo que hay que hacer y ahora el empresario tiene que tener una persona que haga todo esto o un sistema que haga todo esto. ¿Por qué no se mete con la situación de los del RIF y los de mis cuentas con este relajito? Bueno, pues porque te toca a ti autoridad ya hacer eso, ¿no? A través de tu, a través de tu, de tu plataforma. Bien, todo esto que está en vigor ya, en teoría, obviamente la autoridad no ha podido exigirle a los PAC, a los que hacen los sistemas de hacer lo que ellos quieren, no ha podido ¿por qué? Porque le pueden decir, ¿sabes qué? Tú haz lo que quieras pero yo no me alcanza el tiempo a diseñar un programa que puede hacer lo que tú quieres en el momento en que tú quieres. Así es de que si no hay, si no me das el tiempo necesario a que yo te diga que ya lo tengo controlado, pues puedes decirle al contribuyente que lo haga, no sé cómo lo va a hacer sin que haya un programa que auxilie, que auxilie a esta persona. Bien, factura, entra en vigor a partir del primero de julio de 2017. Publicación en la página del SAT el 5 de diciembre de 2016 publicado en el diario oficial del 10 de enero del 2017. Nómina, entra en vigor a partir del primero de abril, ya entró en vigor, acuérdense que desde enero, proceso de transición del primero de enero al 31 de marzo, o sea, ahorita ya estamos dentro. Recepción de pagos, entrada en vigor el primero de julio de 2017, publicada en la página del SAT del 5 de diciembre de 2016. O sea, hay que revisar también la página todos los días. Y la cancelación, entra en vigor a partir del primero de julio, es el artículo sexto transitorio, fracción primera del código fiscal, se establece como entrada en vigor el primero de mayo de 2017. en la RFC vía transitoria, es transitorio 36, se establece su aplicación a partir del primero de julio. Como ven ustedes, hay que hacer y conocer demasiadas cosas. y ¿sabes qué, querido empresario? Es una obligación para ti, no es una obligación para el contador. Entonces, es importante que tú como empresario tengas a un contador que esté cada vez mejor preparado. Y bueno, ¿dónde voy a estar mejor preparado que aquí en FINDES? ¿De acuerdo? Bien, queridos amigos, ya estaremos en alguna otra cápsula pues aclarando un poquito más de estos conceptos. Obviamente, si ustedes tienen preguntas, bueno, pues entonces yo creo que va a haber algún elemento en la cual se pueda resolver o asistan ustedes a nuestros cursos. Si un sorridor amigo José de Jesús Millarufe se despide de ustedes, no sé decirle, señores, nos vemos en otra cápsula y recuerden, estamos en FINDES. FINDES.